Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, depiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo, mi fantasía Ven, lo que te pido, ven a ver, lo que te exijo, no quisiera que Pasar tu día y no te vea al amanecer Ven, lo que te pido, ven a ver, lo que te exijo, no quisiera que Pasar tu día y no te vea al amanecer Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Y aquí te espero solo vente, vente, vente Y aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi gente Y aquí te espero solo vente, 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 no sé como quererte Dime que, dime que, dime que, dime que, dime que, dime que es mi oriente verde Oh, y eso es Quiero convertir todos los días Me enamoré más como te decías En el terreno hemos vivido la silla Bebé, lo que te pido, ven a ver Lo que tus hijos quisieran creer Pasar tu día en el real amanecer Bebé, lo que te pido, ven a ver Lo que tus hijos quisieran creer Pasar tu día en el real amanecer Tengo mil planes, propuestas para hablar Y de la soledad Te escribo mi amor para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Y yo le hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Tú sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Y me siento más diferente Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Tengo mil planes, vente Vente, 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 vente Y yo aquí te espero, solo vente Y yo aquí te espero, solo vente Gracias por ver el video.